Con Prensa Libre yo viví la firma de la paz en Guatemala. Yo viví la firma del TLC con Estados Unidos. ¿Y tú qué has vivido con Prensa Libre? Prensa Libre, desde hace 60 años, trabajando por un periodismo independiente, honrado y digno. La candidata del Partido Unionista, Patricia de Arzú, platicó con la sección Gente Joven de Prensa Libre sobre su vida, aficiones y su plan de trabajo. La salida fue muy sana en el campo, disfrutando de la naturaleza, ¿verdad? No había necesidad de tener muchos juguetes, yo tenía una nuca, porque todo era más alegre estar afuera, jugando, procedimientos a los árboles, vivía en pinca montando a caballos y no había altura, como montaba pelo con un lazo. ¿Así? ¿Así que decidió? De Arzú explica los motivos para involucrarse en política. Pues, yo sé que Guatemala, todos sabemos, tenemos problemas serios, entre ellos, obviamente, la seguridad es lo que nos está atacando a todos directamente, pues, no nos está alineado, no sé si tenemos que morar a Dios. Es muy fuerte en lo que uno cree, pero eso es la fuerza sobre la naturaleza, porque tenemos la debilidad humana, que eso es la debilidad de todo ser humano, no solo de unos cuantos, es la debilidad de todos nosotros, la poder, dinero, la paz y la paz. Gracias.